Debido a las constantes lluvias que azotan Totonicapán, el muro perimetral de la Escuela Oficial Rural Mixta del paraje Panictacac Barrio Santa Catarina del municipio de Momostenango se derrumbó. Se ha socavado la base donde se encuentra parte del edificio escolar. La directora del establecimiento, docentes y padres de familia señalan que preocupa la integridad física de más de 300 estudiantes que asisten a clases debido al riesgo que representa. Piden que las autoridades educativas gestionen de inmediato la reparación. El muro de contención que colapsó mide aproximadamente 40 metros de largo por 5 metros de altura. Un reporte de Leopoldo Batts desde Totonicapán.